Dos tapices de 8 metros de largo por dos de ancho con motivos cerámicos renacentistas típicos de la ciudad comienzan a adornar los soportales de la Basílica de la Virgen del Prado como preparativos previos a la celebración del Día Grande. De la elaboración de los mismos se encargan miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago con voluntarios de diferentes parroquias y personal del Ayuntamiento. Esa base de serrín coloreado con uso de plantillas y echando una base de color básico con esas plantillas luego encima se van utilizando colores cerámicos que tienen relación con la cerámica de Talavera como podemos ver que mejor manera de manejar a la Basílica con las grandes representaciones de cerámica pues con motivos cerámicos. Estas alfombras de serrín tintado con vistosos colores se contempla como una importante actividad dentro de las organizadas desde la Concejalía de Cultura y Festejos con objeto de realzar esta señalada fiesta. Grandes y pequeños admiraban esta iniciativa. Muy bonito y que lo tengan unos días para verlo a la gente de Talavera, ¿verdad? Me parece precioso, me encantaría verlo terminado, tiene que ser muy bonito. Me parece muy bonito porque está hecho mucho trabajo y está muy bien hecho. Me parece espectacular y me parece una novedad que va a acrecentar aún más la fiesta de la Virgen, era algo que ya hacía falta. Esta novedosa y original ofrenda a la patrona nace con la intención de consolidarse con la implicación de todos los colectivos que desean participar en años venideros.